El 6 de mayo, o sea, pasado mañana, vamos a estar en la Arena Monterrey, en Monterrey, comiendo cabrito, qué rico, en Monterrey, festejando a las mamás regias, adoradas, y el 10 de mayo, aquí, a todas las mamacitas hermosas de la Ciudad de México, y las que se puedan venir de otros lados, porque ahí en el auditorio caben como para todo el país, así que váyanse viviendo, váyanse a gozar este show que está hecho con todo nuestro cariño, con los deseos de darles una papachote a las mamás.